Cómo mejorar la duración de batería del Apple Watch Primero desactiva la conexión Wi-Fi Dirígete a Ajustes, Wi-Fi y desactiva la opción Segundo, desactiva la medición de sonidos Ve de nuevo a Ajustes, Ruido, Mediciones de sonido ambiental y Desmarca Tercero, desactiva Walkie Talkie Ve a la app Walkie Talkie y desactiva la opción Cuarto, desactiva Oye Siri Dirígete a Ajustes, Siri y desactiva las dos primeras opciones Quinto, desactiva la pantalla siempre activa Dirígete de nuevo a Ajustes, Pantalla y Brillo, Mostrar siempre y Pulsa en el marcador Puede que haya opciones que solo estén en los últimos modelos de Apple Watch En ese caso, desactiva las que tengas disponibles En ese caso, desactiva las dos primeras opciones que solo estén en los últimos modelos de Apple Watch